el costo de la vida bien o mal con el paso de los años el encarecimiento de la misma es una muerte económica silenciosa en cada hogar hondureño y no sólo se trata de responsabilidades fuera de casa cada año en honduras se revisa el salario mínimo que sólo una población inferior al 30% puede disfrutar y ello es o no acorde con la realidad del año 2022 lo que sí me llama la atención es que del comunicado señala de que la el salario que devenga realmente el promedio de la población está muy por debajo de lo que establece este salario mínimo y esto es así porque el 80% de la población laboral de honduras trabaja en el sector informal y ahí y una de las características del sector informal es que el trabajador de venga menos del salario mínimo trabaja más de ocho horas únicos que van a recibir este incremento son aquí un 20 o un 30 por ciento que tal vez están están en un gremio o porque están protegidos por un sindicato con el objetivo de paliar dicho costo se aprueba el mismo y será retroactivo pero se podrá hacer realidad será más fácil para los sectores cumplir con su obligación pagar multas por incumplimiento o despidos masivos por el sacrificio económico realmente estos movimientos de salario mínimo no causen desempleo y que más bien haya una movilidad hacia que las empresas puedan aumentar el número de puestos de trabajo para eso a nuestro juicio es necesaria una nueva metodología no hay una inspección que debe de hacerse por parte de la secretaría de trabajo y seguridad social que es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la ley hay metodología hay procedimientos o pasos de sanciones hasta llegar a las multas y esperemos que eso no suceda el evidente costo encarecimiento y poder adquisitivo no sólo sufre variación diaria sino que sus efectos repercuten en la sociedad cada día más desilusionada la evaluación de canasta básica por la secretaría del trabajo por el cohe por la secretaría de desarrollo económico va muy por abajo de lo que realmente el ciudadano promedio tienen el costo de vida el costo de la vida es mucho más oneroso que meses anteriores así lo revela el informe del boletín económico del consejo hondureño de la empresa privada al cierre del mes de marzo los datos de la inflación y lo que cuesta la vida en el territorio hondureño es preocupante la inflación ha superado el rango meta el rango meta establecido por el banco central es de cuatro más o menos uno y vemos que en el mes de febrero superó el 5% superó el 6% mejor dicho y bueno eso nos indica que todo está más caro obviamente vemos que y según lo destaca el informe también del banco central ha habido un aumento de los alimentos industrializados principalmente visitantes en ferias y mercados están conscientes de la realidad pero no significa que no haya que protestar pues aún están a la espera de las políticas que implemente el nuevo gobierno la verdad es que bueno el marisco y como todos los hondureños los frijoles la sal y todo indiscutiblemente que creo que toda la canasta básica sea encarecido grandemente pero hemos sentido todos los hondureños todo ha aumentado cada día más todo más caro todo todo en su hogar más o menos cada cuánto compra canasta básica y cuánto invierte mensual mensual y para venir aquí al mayoreo son tres mil cuatro mil empiras los promedios de salarios en honduras rondan los 6 y 19 mil empiras el valor de la canasta básica en honduras ronda los 6 y los 14 mil empiras y las responsabilidades comunes en el hogar servicios públicos préstamos canasta básica educación transporte y otros con las imágenes de alan velásquez y la edición de aldo acosta para hch noticias fan y zúniga la edición de aldo acosta para hichas y la edición de aldo acosta para hichas y la edición de aldo acosta para hichas y las